La idea esta que surgió como, digamos, una gestión de Fernando Reinaudo fue de ayudar a Matías Mayán en su problema, en su operación, en su viaje a China. La idea es juntar dos millones y medio de pesos, o más, que no es fácil, pero bueno, acá queremos llamar la atención de todos, hacer, digamos, movilización, que la prensa movilice, que la gente movilice para juntar dinero. Hoy, en este caso, es un poco el grupo de veteranos que ya le hemos dicho al presidente de la Liga que el próximo campeonato nocturno lleve el nombre, bueno, vamos a ver, creo que con la presión que le estamos dando, nos van a decir que sí, que se va a llamar Campeonato Matías Mayán. Guayán. La idea es esa. Y la otra idea es llamar a toda la gente que, bueno, que colabore en esta causa, que es legal, que es buena, tiene certeza, se está haciendo con toda la seriedad que esto y lo difícil que es este tema. Y, bueno, gracias a todos por estar y gracias a todos por avanzar y difundir todo esto. Felicitar también a todos los muchachos, a todos los veteranos, que realmente no es la primera vez que hacen solidaridad, simplemente que otras veces los hacían en forma, en perfil bajo. Y, bueno, esta vez quisimos exponerlo un poco a través de ustedes para que no solamente los veteranos de morteros, sino también de toda la región, contribuyan, la liga, los árbitros y también toda la gente que pueda apoyar, porque hay que conseguir dos millones y medio para que Matías pueda cumplir su sueño. Este es el comienzo. Incluso nosotros, el grupo nuestro de veteranos de morteros, tenemos ya 20.000 pesos ya comprometidos, no en el bolsillo, pero cerca. Bueno, la idea de ese 20.000 pesos no es ponerla en el fondo, es multiplicarla, hacer bonos, vender, o sea, con la legalidad que corresponda, venderlo, o sea, multiplicar eso, no que sea la donación pura. Agradecer todo esto, muy agradecida, de corazón, porque esto sí es muy difícil con la situación, pero todos muestran que tienen solidaridad y tienen ganas, y aparte, bueno, agradezco mucho a todos porque para Matías es algo nuevo que va a ser ver por primera vez. Y, bueno, gracias, gracias a todos, a todo mortero, a toda la región, a todas las personas, a todos, a todos, miles, miles de gracias, y en lo que podamos colaborar también para que todo esto siga adelante también con nosotros, cuéntenme que no es solo que ustedes colaboren con nosotros, sino también nosotros con ustedes. Fundamentalmente lo felicito a Matías y a la mamá por estas ganas de, bueno, de mejorar su calidad de vida, por estas ganas de superar la dificultad que tiene desde muy chico, y me parece que es un muy buen gesto, el de acompañarlos, así que, bueno, mamá, para adelante, Matías igual, y creo que la intención de los muchachos de veteranos es, bueno, contagiar esto, estas ganas de ser solidarios con el otro, y en este caso con Matías y con su familia. Así que, Mati, para adelante, están todos pensando en vos. Gracias. 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 Gracias.